Continuamos en el desarrollo de nuestros videos sobre el canal de aguas de la quebrada de aguas rusas de tanques arenador, hoy jueves 17 de mayo de 2024. Ahí están algunos residuos que van bajando, quebrada de aguas rusas hacia el río Cañabralejo. Hay gallinazos tras donde caturar algo para comer, hay muy pocos gallinazos porque realmente no hay comida. A estas horas de este jueves 17 de mayo de 2024, siguen bajando los residuos livianos directamente al río Cañabralejo. Insistimos que las rejillas cuando se taponan en verano, el agua se acumula, sobrepasa el muro donde están estos tres gallinazos y los residuos pasan directamente al río Cañabralejo. Y en época de lluvia, está en tal agua que pasa por encima, baja todo derecho y todo va a caer al río Cañabralejo. Este tanque no ha traído ninguna solución. La idea, suponemos que es un ideado excelente, que era para retener los residuos, pero no está cumpliendo esa función. Primero por el mantenimiento y porque no hay un acuerdo con la empresa de aseo, para que cuando el operador de Encalil recoja los residuos, saque los plásticos, todo lo que cae aquí, la empresa los se lo lleve. Hoy es 17 de mayo de 2024 y continuamos con estos informes.